El principal problema que se presenta en el puente de la unidad nacional está en el tramo comprendido entre Durán y la puntilla de San Borondón, donde los trabajos de reasfaltado de la calzada quedaron abandonados desde hace más de un mes, lo que complica la circulación de carros y motocicletas. Las máquinas paraban ahí, después se pusieron allá, pero ahorita ya no, ya no están trabajando porque han dejado inconcluso. Los huecos, uniones en mal estado y las irregularidades en la calzada por la falta de asfalto han incidido para que ocurran accidentes de tránsito, sobre todo de motorizados, por lo que muchos han optado por circular por la ciclovía. Por estar el piso así rastrado, ya tiene más de un mes que no arreglan, ya hubo dos muertos en la madrugada, se accidentaron, se accidentaron. También se han robado las barandas del puente, sobre todo sobre el río Babaoyo, lo que constituye un verdadero peligro para las personas que cruzan caminando. Yo no sé por qué están permitiendo que los ladrones roben todos estos fierros. Los usuarios esperan que pronto se completen los trabajos de reasfaltado en este tramo del puente y que se restituya las barandas que se han robado los delincuentes, que fingen ser recicladores, y quienes también se han llevado los cables de energía eléctrica, dejando las luminarias apagadas. Leonardo Flores, TC Televisión.